Bueno, hemos tenido la visita de personal del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, más precisamente quienes tienen a cargo el trabajo que venimos realizando a la cogestión con Procrear. En ese contexto venimos resolviendo algunas situaciones que tienen que ver con una línea que tiene Procrear, que es Procrear Sindicatos, con algunas asociaciones sindicales y gremiales. Venimos trabajando en distintos predios, en Barranca del Río Pipo, donde hemos realizado y caminado de esos lugares para empezar a determinar ya el trabajo de proyectos que va a tener Procrear con estos sindicatos, donde se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con sus viviendas, a partir de ahora todo lo que conlleva el proyecto, el valor de la vivienda, la tipología de la vivienda y la cantidad de cada una de las viviendas en función del proyecto de cada uno de los predios que se le han otorgado a distintos sindicatos. Así que ese es el trabajo que hemos realizado la semana pasada con personal de Procrear, con personal del Ministerio de Desarrollo, perdón, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y en consecuencia también con cada uno de los referentes de las distintas asociaciones gremiales que acompañaron esa recorrida por el sector de Barranca del Río Pipo. ¿Cómo vieron de parte del gremio la respuesta a un problema que viene teniendo hace un montón de tiempo en la ciudad? Bueno, venimos en función de lo que nos ha pedido nuestro Intendente permanentemente, que tiene que ver en la gestión de distintas soluciones habitacionales, no solamente desde lo individual a través de la demanda, sino también en estas asociaciones colectivas. Bueno, yo obviamente con optimismo, a veces, y es lógico, la expectativa, la ansiedad por parte de las personas que ven más cerquita la posibilidad de tener su propia vivienda, a veces es dispar con los tiempos que tienen las administraciones públicas, así que en ese sentido también sirvió para que podamos dialogar con cada uno de los referentes y contarle cada uno de los procesos que vamos a llevar a cabo, pero entendemos que a partir del mes de febrero o marzo ya empezar a trabajar en cada uno de los previos con cada uno de los proyectos que definirá lo que es Procrear. Procrear